Le robaré Le robaré, le robaré una sombra de pasión que algún amante olvidó Le robaré, le robaré una gota de locura para mis noches oscuras Le robaré y te daré un corrente de amistad a cambio de una verdad que tenga el color del mar Y robaré a quien me quiso robar las puertas que tengo ahorradas para poderte cantar Le robaré cien lágrimas inocentes derramadas por creyentes Le robaré, le robaré a esta España tan fuerte algún poeta sin suerte Le robaré, le robaré un rayo de luz al sol para aliviar tu dolor Le robaré y te daré un corrente de amistad a cambio de una verdad que tenga el color del mar Le robaré, le robaré a quien me quiso robar las puertas que tengo ahorradas para poderte cantar Le robaré, le robaré a quien me quiso robar las puertas que tengo ahorradas para poderte cantar Le robaré, le robaré a quien me quiso robar las puertas que tengo ahorradas para poderte cantar